Yo te voy a ayudar, lo vamos a buscar y te lo voy a entregar. Estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la madre que se le encara pidiéndole el regreso de su hijo durante el evento del Sistema Nacional de Búsqueda. Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, expresó que está tranquila en su cargo porque no hay nada turbio en su administración. El aún director de la biblioteca José Vasconcelos, Abraham Nuncio, declaró que dejará su puesto por motivos personales. Su esposa está enferma y tiene que cuidarla, y ya que el 30 de junio se vence su contrato, aprovechará el espacio. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó que no hubo personas lesionadas por el artefacto explosivo lanzado por manifestantes en la sede de gobierno y aseveró que no cederá a este tipo de acciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que este martes, a las 8 horas, se llevó a cabo la apertura de propuestas para la licitación de compras consolidadas de medicamentos, tras haberse pospuesto por cuatro ocasiones la reciente por la caída del sistema. Un juez federal negó la suspensión provisional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra el aseguramiento de un inmueble situado en la calle Lareda, número 20, interior 11, colonia Lomas de Besares, alcaldía Miguel Hidalgo, así como del menaje que se encuentra en el interior. El cambio climático tendrá un mayor impacto entre los habitantes que viven en la pobreza, pero también amenaza la democracia y los derechos humanos, lo que podría ser un apartheid climático, donde los ricos pagan para escapar del hambre y el resto sufrirá, advirtió Philip Alston, experto de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos.